Mi hija le envió un audio a su madre, diciendo lo que le pasaba ahí, que estaba despidiéndose. Y se escuchaban gritos y sin respiración, y la gente gritando, dale a la luz, ilumina, nos ilumina, algo así. No ha vuelto a saber nada de ella. Yo soy Nicaragua, ni ella, ni sus amigos, uno de sus amigos tiene coche, de los que venían, su coche hay aparcado al lado del palacio, de ahí al frente está aparcado su coche. No se sabe nada de ellos, ninguno se ha comunicado con su coche. No se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos. No se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos. No se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos. No se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos. No se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos. No se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos. No se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos. No se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos, no se sabe nada de ellos. ¿Qué es lo que es posible?